Mañana vamos a tener un debate de investidura. Iba a decir de envergadura, pero me temo que no. Un debate de investidura en el que vamos a ver efectivamente de todo ese proyecto del Partido Popular de forma sucinta, sujetado a los tiempos que nos deja el reglamento del Congreso, explicar el proyecto de qué España quiere el Partido Popular. Una vez más, explicar qué España quiere el Partido Popular. Qué queremos para los españoles desde el Partido Popular. Y vamos a hablar de muchas cosas y va a haber un contraste. Va a haber un contraste sin duda. Porque efectivamente ese debate, en el debate de mañana, vamos a ver que solo hay dos modelos. Solo hay dos modelos en la política española. El de la España acogida con alfileres que quiere malvender Sánchez para seguir mandando él. Y la España moderna, unida y con grandes retos que queremos aprovechar y defender desde el Partido Popular. Esos son los dos debates, son los dos modelos que vamos a tener y son los dos modelos que todo el mundo va a poder contrastar.